Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy quería enseñaros este nuevo juego, se llama Fruit Clinic, y tenemos que curar a estas frutitas que tienen vida. Me ha parecido un juego muy gracioso, así que vamos a jugar un poco y a ver si os gusta. ¡Oh! Como veis, ese platanito está en problemas, tenemos que curarle, tenemos que poner una tirita. ¡Platanito, no llores! ¡Oh, ese platanito está sufriendo mucho, pobrecito! Fijaos qué cara tiene, parece que se está muriendo, menos mal, hemos curado, hemos curado al platanito. ¡Tenemos que seguir curando a otras frutas! ¡Oh, es una fresa! ¡Y tiene una herida! ¡Fijaos! ¡Está casi llorando! ¡Oh, él tiene la herida infectada! ¡Hay gusanos! ¡Tenemos que limpiarle la herida! ¡Y ahora tenemos que coserle esa herida! ¡No te preocupes, señora fresa! ¡Ah, le duele mucho! ¡Pobrecilla! ¡Ah, está llorando! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ya le he puesto la cicatriz! ¡Estás curada, señora fresa! ¡Tenemos que seguir curando a las frutas! ¡Oh, es un pepino y está malo! ¡Fijaos! ¡Tenemos que cortarle! ¡Tenemos que hacerle una cirugía! ¡No tenga miedo, no! ¡Señor pepino! ¡No! ¡No! ¡Está llorando! ¡Fijaos qué dolor! ¡El señor pepino! ¡Tenemos que limpiarle esa herida! ¡Limpiarle los gusanitos! ¡Muy bien, así! ¡Señor pepino, va a quedar usted estupendo! ¡Y ahora tenemos que coserle! ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Es que duele muchísimo! ¡Fijaos! ¡Bien! ¡Se ha curado el señor pepino! ¡Como veis, vamos desbloqueando objetos para nuestra clínica! ¡Wow! ¡Tengo un nuevo objeto! ¡Qué chulo! ¡Oh, no! ¡Es una naranja! ¡Tenemos que pelar la naranja! ¡Ah, ya tenemos que pelar! ¡Fijaos! ¡Venga! ¡Que te voy a pelar todos los pelos! ¡Ah, tenemos que hacerle una cirugía! ¡Tranquilla, naranja! ¡Te vas a poner muy bien! ¡Ya le hemos pelado! ¡Ahora le tenemos que abrir! ¡No! ¡Esto no va a la esposa! ¡No grites, naranja! ¡No! ¡No grites! ¡Ah, te voy a curar! ¡Fijaos! ¡Tenía gusanitos! ¡Está infectada! ¡Vamos a quitarle la infección! ¡Otro gusanito! ¡Muy bien! ¡Y ahora la tenemos que coser! ¡Y ya estaría lista! ¡Te va a doler un poco! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, qué dolor, señora naranja! ¡Aguante! ¡Aguante, aquí ya va! ¡Sí! ¡Curamos a la naranja! ¡Toma! ¡Tenemos que seguir curando a todas las frutas! ¡Oh! ¡Es un mango! ¿Qué le pasa? ¡Fijaos lo que tiene en la tripa! ¡Tiene una infección! ¡El señor mango tiene una infección en la tripa! ¡Tenemos que pasar el spray! ¡A ver cómo se hace esto! ¡A ver! ¡No, no es así! ¡Ay, qué torpe estoy! ¡Que no me sale! ¡Ahora! 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 ¡Ya está! ¡Vamos a desinfectar de todo! ¡Ay, desinfectado! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo hemos desinfectado! ¡Y ahora tenemos que abrirle con el cúter! ¡Ay, qué tiene ahí! ¡Qué es eso! ¡Son como bichitos! ¡Tenemos que sacar a esos bichitos! ¡Y ahora tenemos que coser las dos heridas! ¡Aguante, señor mango! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Ya sé que duele mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Aguante! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ha curado! ¡Se ha curado el mango! ¡Bien! ¡Oh! ¡Es un tomatito! ¡Es un tomate! ¡Tenemos que hacer una radiografía! ¡Aquí es donde tenemos que cortar! ¡Oh! ¡Está infectado! ¡El tomatito está infectado! ¡Tenemos que sacar de los gusanos! ¡Y ahora aguante un poco! ¡Que le vamos a coser! ¡Y le vamos a... ¡No! ¡Cómo duele! ¡Esto duele muchísimo! ¡Aguante, señor tomate! ¡Aguante! ¡Bien! ¡Cosido! ¡Así se hace! ¡Y ahora le voy a poner una tirita para que no le duela más! ¡Qué chula! ¡Ha quedado fantástico! ¡Se ha hecho el tomate! ¡Es una guindilla! ¡La guindilla está mala! ¡Ha venido al médico! ¡¿Qué es eso?! ¡No han salido manchas en la piel! ¡Ay! ¡La guindilla está mala! ¡Tiene manchas en la piel! ¡Tenemos que curarle! ¡Vamos a pasar esta esponjita! ¡Venga guindilla! ¡Venga guindilla! ¡Cúrese! ¡Y ahora le voy a abrir con el cúter! ¡Aaah! ¡Quieres gusanos! ¡No! ¡Estoy infectada esa herida! ¡Quítale todos los gusanitos! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Y ahora le tengo que curar esa herida! ¡No llore! ¡No llore! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ya le he cosido la herida! ¡Ya ha quedado perfecto! ¡Señora guindilla! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Es un racimo de uvas! ¡Hay dos uvitas que están malas! ¡Están pochas dos uvitas! ¡Tenemos que ponerles una inyección! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Una se ha curado! ¡Vamos a buscar la otra! ¡A ver dónde le pincho! ¡No! ¡Aquí no me deja pinchar! ¡A ver! ¡No! ¡No me deja! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Curada! ¡Oh! ¡Es una vaina de guisantes! ¡Fijaos! ¡Tiene manchitas! ¡Los pequeños guisantitos pueden estar en problemas! ¡Tenemos que limpiarle! ¡Le voy a tener que hacer una cirugía! ¡Oh! ¡Esto le va a doler! ¡Oh! ¡Son pequeñitos guisantes! ¡Fijaos! ¡Tenemos que sacar de los guisantitos! ¡Ay! ¡Los pequeños guisantes ya están a salvo! ¡No se preocupe, señora vaina! ¡Y ahora le voy a coser! ¡Pero ha conseguido salvar a sus hijos! ¡Menos mal! ¡Es una pera! ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¡Vamos a hacerle la cesárea! ¡Oh! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele! ¡Ay! ¡Miren! ¡Es una pequeña perita! ¡Ay! ¡Mira! ¡Fijaos! ¡Qué mono! ¡Le hemos sacado a su hijo! ¡Ya está curada, señora pera! ¡Ya tiene a su hijo! ¡Ahora le voy a poner la cicatriz! ¡Aguante! ¡Que esto duele mucho! ¡Y la tirita! ¡Y ya está curada! ¡Sí! ¡Con su hijo son felices! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Es una señora calabaza! ¿Qué le pasa, señora calabaza? ¡Oh! ¡Tiene un gusano! ¡Un gusano malvado! ¡Sácale el gusano! ¡No sé qué serlo todo! ¡Qué asco! ¡Qué gusano! ¡Vamos a mirar a la señora calabaza! ¡Fijaos! ¡Hay una calabacita! ¡Pero está infectada! ¡Porque tiene gusanitos! ¡Sácale al hijo! ¡Sácale! ¡Sácale al hijo! ¡Sí! ¡Hemos curado a la señora calabaza! ¡Sí! ¡Hemos salvado a su hijo! ¡Lo hemos salvado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Y hemos salvado a todas las frutas! ¡Es genial! ¡Hemos salvado a todas! ¡Hemos salvado a todas! ¡Suscríbete! 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 ¡A Kat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Kat Gameplay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Gracias!